Los gobernadores en las diferentes provincias del país son representantes del Ejecutivo, del Presidente de la República y quienes tienen que articular y manejar todo lo que es la administración pública en una provincia. Quien toma la decisión sobre eso es el Presidente. En ese sentido, él tomó la decisión de agradecerle al exgobernador Mario Mancino y en este momento se está analizando justamente para tomar una decisión adecuada, justamente por el respeto que se merece la provincia de Loja. Es decir, no es que se ha dejado encargado a cualquier persona. He tenido la oportunidad de tratarle a Víctor Japón, que estuvo de intendente, hemos estado articulando algunos temas. Le comento, yo personalmente he estado de cerca por delegación del Ministro Francisco Jiménez en algunas mesas de diálogo con las organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas. Justamente el día de hoy presido yo una de esas mesas, la de control de precios y especulación, pero eso no dista de que hayamos estado articulando algunos temas de trabajo conjunto, no solo en el tema de gobernabilidad, sino también en el tema de seguridad. Y el presidente de la República tomará la decisión en las próximas horas, en las próximas horas sobre un gobernador o gobernadora de la provincia de Loja para que le pueda representar y realizar un trabajo adecuado. Bueno, pues, señor viceministro, el asunto es que no es que nos incomode el señor intendente, no, 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 hasta lo podrían titularizar a él. El asunto es solamente por la imagen, ¿no? La imagen que a veces uno puede interpretar. ¿Cómo somos sensibles? A veces acá en Loja somos muy sensibles. El café nos hace ser sensibles. Creemos de que como que hay un descuido, ¿no? Como que hay un que me importismo de parte del gobierno y que no le interesa titularizar a un gobernador. Y a la gente, como a veces usted más que nadie entenderá, quieren hablar con el gobernador, pero siempre les gusta con todo lo que es titular, todo lo que es titular. Yo espero que se posicione el gobernador para nuevo gobernador, para hablar con el gobernador. Entonces van postergando las cosas. Pero bueno, si usted nos garantiza que así será, que en las próximas horas se nombrará ya entonces a la nueva gobernadora o al nuevo gobernador, esperaremos, esperaremos y esperaremos que sea una persona consecuente con el gobierno, con las políticas del gobierno. Bueno, el gobierno en este momento entiendo que experimenta también una situación muy interesante, fenómenos interesantes. Revisaba, por ejemplo, que el riesgo país ha bajado muchísimo gracias a las conversaciones que ustedes mantienen con las mesas de diálogo con los sectores indígenas. Y va bajando eso y se va acomodando la situación, pero sin embargo, fenómenos digo porque se escucha la misma dirigencia de creo decir, el gobierno está mal, el gobierno está mal. Les dice la misma dirigencia de política a su militancia, les dice que el gobierno está mal. Y las cosas uno va viendo, incluso hay un sondeo de opinión, de encuestas que lo ponen al gobierno pues en un nivel de aceptación bastante aceptable, que se contrapone con lo que ocurre en la Asamblea Nacional, que llega al 3%. Entonces, ¿hay condiciones que han mejorado, señor viceministro? A ver, llegar a ser gobierno es un ejercicio de cotidianidad, de trabajo continuo y de coyunturas, no diría disemanales, diarias. Es decir, mire, cuando incluso iniciamos una semana, tenemos una agenda para trabajar, a veces el lunes tarde hay que cambiar, la coyuntura es muy cambiante. Cuando arrancó el gobierno el año pasado, veníamos de una situación extremadamente difícil, de la peor crisis de la historia republicana, eso tiene que recordarse a la ciudadanía una cifra escalofriante de 7 mil millones de dólares de faltante en el presupuesto general del Estado, recordemos lo que era en el 2020, quédate en casa, no salgas. No había la posibilidad de exportar, de vender, confinamiento, y asumidos el gobierno, en esa crisis, tocó invertir casi mil millones de dólares en un plan de vacunación que nos ha permitido enfrentar esta pandemia hasta el día de hoy con éxito, porque si bien es cierto, hasta el día de hoy tenemos una nueva ola de contagios, pero tenemos los centros de salud, los hospitales, las casas de salud sin la cantidad de personas graves o fallecidas. Ahora, recordemos lo que ha pasado óptimamente. Hubo un paro, una manifestación nacional, que hay que decirlo, categóricamente, que buscaba reivindicaciones legítimas, pero tenía también interés político. Tal es así que se contaminó políticamente por grupos que quisieron destituir al presidente y grupos que pretendían también generar protagonismo de cara a las elecciones seccionales. Entonces, esos altibajos que se dan en un tema de gobernar, a veces son los que pueden hacer que sean malinterpretados. Yo lamento, yo lamento si es que hay dirigentes del partido, creo, o hay gente militante del movimiento, creo que piense que ya a veces cuando hay un golpe hacia un gobierno, realmente el gobierno está mal o el gobierno no mantiene esa credibilidad. La credibilidad se logra realizando un plan de desarrollo nacional, un trabajo. Nosotros hemos entendido que este paro nacional ha sido un golpe para el gobierno y ha sido un golpe, yo le diría que debe ser asimilado como tal, pero con una reacción positiva, con una reacción de un cambio en algunos temas, especialmente de políticas públicas, sociales, hacia los sectores más vulnerables, más alejados. Y esa ha sido la motivación de estas mesas de diálogo, en donde estamos trabajando, buscando, buscando, no necesariamente atender los pedidos, sino canalizar incluso mejor y mayor atención a sectores históricamente olvidados del país, como es la ruralidad. Señor viceministro, el asunto es que parece que esas mesas de diálogo han logrado amainar el temporal político, el ambiente convulso que vivía el país. Y lo importante es que se logre estabilidad, porque parece, desde nuestro punto de vista, pues que la actitud sediciosa, en cambio, se traslada a la Asamblea Nacional. Y, pero por otro lado, vemos que el gobierno ha logrado sortear todas estas dificultades, estas rémoras que se le han ido presentando una tras otra, las han ido sorteando. Y no podríamos saber si esta estabilidad del gobierno está garantizada para poder crecer, para podernos desarrollar. Miren, el presidente de la República, como el presidente Lazo, presentó incluso a la Asamblea Nacional un plan de desarrollo nacional, no solo qué es lo que quería realizar, sino cuantificado en porcentajes, frente al tema desnutrición infantil, frente al tema empleo, frente al tema seguridad, incluso sobre el índice de muertes violentas, y hacia eso apuntamos. Y nosotros pensamos que en este año de gobierno se han hecho cosas muy potentes, muy positivas, y que a lo mejor algunas de ellas no han sido, no sé, a lo mejor puedo decir, debidamente comunicadas. Miren, recordemos que si por un lado, ahora que estamos en las mesas, se habla de, en uno de los puntos que piden las organizaciones de pueblos de nacionalidades indígenas, dicen, no a la precarización laboral, sí a los derechos laborales, el presidente de la República subió el sueldo básico en el porcentaje más alto que se ha hecho en los últimos 12 años. Eso no es poca cosa. El presidente de la República lanzó un plan de créditos que no hay en ningún lugar de Latinoamérica, a 30 años plazo, al 1% de interés. Mecanismos para que lleguen a gente que más necesita, a gente de los lugares más alejados, eso es lo que hay que trabajar, posiblemente. Y eso es lo que estamos analizando, de cómo sus productos y cómo esas políticas públicas que ha hecho el gobierno para atender a la gente que menos tiene, llegue. Recordemos el año pasado, que se habla de que es un gobierno que piensa solo en los grandes empresarios, en las clases que más tienen. El gobierno pasó en la Asamblea Nacional una ley de desarrollo económico que ponía impuestos a los que más ganamos, en un principio de solidaridad, para poder tratar de acortar ese déficit, ese faltante que le mencionaba de 7 mil millones de dólares, y poder estabilizar la economía, y poder tener unas políticas y tener finanzas saludables para aplicar políticas públicas. Y eso es lo que ahora el ministro de Finanzas, Pablo Rosemena, ha planteado en su trabajo. Una vez que tenemos finanzas saludables, no diría de las mejores todavía, hay que trabajar mucho, pero la idea es ahora direccionar esas inversiones hacia políticas sociales que lleguen a los más necesitados. El gobierno del presidente Lazo también, y permítame un poco cambiar el tema, sobre la ley de comunicación, me parece que ha tenido una muy buena reacción respecto a lo nefasto que habría sido dejar esta ley, retroceder con esta ley de ley mordaza que se ha dado en llamarla, y yo creo que el presidente Lazo en eso ha sido consecuente. Mire, el gobierno del presidente Lazo es un gobierno democrático, un gobierno que respeta las diferentes formas de expresarse, incluso de protestar, siempre y cuando no vulneren la ley, y respeta la libertad de expresión. En ese sentido, las últimas declaraciones del presidente frente a unos cuestionamientos, del periodista Roberto Aguilar, de Diario Expreso, demuestre esa tolerancia. Y yo tengo que decirle ahora, valga la oportunidad que estoy hablando con un medio de comunicación, de la provincia de Loja. Ustedes tienen, acá y el gobierno tiene una representante lojana, que ha sido una defensora como un brazo de mar de la libertad de expresión, del periodismo, de que ese consejo de comunicación, que alguna vez fue una herramienta para perseguir, para coartar el trabajo de los medios, ahora más bien sea un consejo de comunicación que defiende al periodismo. Y me refiero a la licenciada Janine Cruz, que está como presidenta del Consejo de Comunicación. Y el presidente lo ha dicho el día de ayer, el presidente Lazo, que va a acoger los pedidos y por principios propios, el veto total a esa ley de comunicación que pretende desde la Asamblea nuevamente ser un cortapisa y causar conflictos a la libertad de expresión en el país. No, pues he visto las reacciones de organismos internacionales aplaudiendo al gobierno del presidente Lazo. Lo he visto, lo he visto, he leído con mucho agrado cómo el presidente Lazo se ha posicionado en las esferas mundiales como un demócrata, un defensor de los derechos humanos, sobre todo de la libertad de expresión, y ha merecido sendos reconocimientos. En eso también nos agrada mucho. ¿Qué es lo que está mal del gobierno? ¿Qué es lo que todavía no puede encajar que la gente está incómoda desde el gobierno? Le decía, las encuestas dicen que el presidente ha subido, en su imagen, ha subido considerablemente, incluso encuestas que han sido, o que son procorreístas, encuestadoras, procorreístas, lo ubican al presidente Lazo en sus niveles de ascenso en la aceptación popular. Pero le pregunto a usted, o sea, para que usted mismo reconozca, ¿qué creen que todavía no se puede superar en el Ecuador y que haya un poco de malestar? La canasta sube, hay productos que tienen una incidencia por los temas internacionales que son de dominio público, pero una vez que pase eso, también bajarán. Bajarán los precios de aceite, de harinas, de fideos, bajarán de fertilizantes, bajarán, bajarán. Pero adicionalmente, ¿qué es? ¿El empleo? El empleo se lo ha podido superar. Loja es una de las provincias que tiene el más alto índice de migrantes a nivel nacional. Pero, ¿qué será lo que no podemos estabilizarnos en lo económico y en el tema laboral, señor viceministro? Bueno, existen muchos temas. Existen muchos temas. El presidente Lazo tiene una obsesión sana sobre la generación de empleo, sobre atraer inversiones para generar empleo. Para eso se trabajó, justamente teniendo unas políticas de finanzas saludables, de acortar esas deudas que tenía el Estado ecuatoriano, de tener absolutamente la posibilidad de bajar ese déficit, que llegó casi a siete puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, siete mil millones de dólares, y este año se proyecta llegar a dos mil millones de dólares de déficit. Todavía hay, pero tiene una proyección al 2025 el presidente de dejarlo en cero. Eso haciendo a veces este tema de cifras macroeconómicas, yo no soy un economista, a veces es complejo de entender, pero no es más que administrar bien el país como un padre de familia que lo que ingresa en una casa lo gasta de forma prudente y no en forma desmedida y deja, por ejemplo, la casa sin pan, sin leche y debiendo, por ejemplo, no sé, a quien le arrienda o debiendo la luz. La idea de tener unas finanzas saludables es cumplir con todos los sectores y aplicar las políticas públicas. ¿Qué falta? Falta mucho. Y uno de los temas del golpe de timón que se ha dado del gobierno es escuchar más, escuchar más a todos los sectores, pero los sectores que tengan la voluntad de construir país, no los sectores que planteen una oposición destructiva, los sectores que no quieren que al presidente Lazo le vaya bien, que al gobierno le vaya bien y que, por ende, a los ecuatorianos no nos vaya bien. Entendamos que el presidente Lazo no es, este rato, el presidente de Creo o representa, creo, listas 21, representa a los 18 millones de ecuatorianos. Y si él tiene éxito y se reduce el riesgo país, se reducen las tasas de interés, se ve un escenario en el país atractivo de estabilidad económica, estabilidad política, de venir acá, de invertir, de generar empleo, bueno, la economía va a mejorar y va a mejorar también las economías de las familias ecuatorianas. Falta mucho, falta mucho, este año se tiene planificado, como le repetía, apretar el acelerador en el tema de lo que es la desnutrición crónica infantil, un problema gravísimo que ningún gobierno, ningún gobierno, en los últimos 40 años lo ha asumido. Mire que este rato estamos hablando en el orden de que el 30% de niños en este país, en nuestro país, sufre algún tipo de desnutrición crónica infantil. Hay sectores en donde niños no desayunan, en donde niños no cenan, donde niños no tienen la oportunidad de ir a la escuela y comerse un pan. Y ese es uno de los temas que el presidente lo ha puesto como política pública y que va a llegar y está llegando ya, especialmente en las parroquias, en las comunidades que más sufren esta problemática. Señor viceministro, lástima, el tiempo nos va corralando ya. A propósito de eso, nosotros habíamos, como periodistas, habíamos acudido, habíamos casi descubierto cómo se enterraban sacos enteros del desayuno escolar, de estas bebidas, pero nuevas, que venían a dejar desde Quito, entiendo, acá a Loja, las escuelas no las recibían, y en la carretera, se orillaban y las enterraban. No obstante, quedaban al descubierto algunas sacos, quitales, cantidades enormes. Y créanme que eso sirvió para la corrupción. Hay denuncias de mucha corrupción sobre eso, gente involucrada en eso, pero como la Contraloría ya sabe usted cuál es su papel, incluso ahora van a ser candidatos los que han manejado eso, a ocupar algunas dignidades, acá en Loja, por ejemplo, dicen que se han enriquecido mucho. Hasta ahora siguen dando eso, esos alimentos que casi nadie los quiere. Las autoridades educativas denuncian que nadie quiere eso, que los niños rechazan eso. Nadie cambia, por decir, el menú, no sé cómo se llamará eso, pero no los cambian siquiera para hacerlo más atractivo, más interesante a los niños. Porque si es que eso es un remedio, pues déjenles en los centros de salud, porque los niños no los quieren asimilar. Eso es un tema delicado que podría seguir algún rato estallar y decir, lo que pasa es que ahí hay corruptelas que provienen desde gobiernos anteriores. Y el gobierno parece que ya está involucrado a su primer añito de vida política gubernamental. Ya tiene denuncias, ya hay gente involucrada y hay... Acabamos de ver la detención del prefecto de Cotopaxi por acto de corrupción, pero bueno, ese no es un funcionario del gobierno. Pero parece que sí hay funcionarios del gobierno que empiezan también a ponerse a buen recaudo, a buen recaudo. ¿No es fácil controlar también el entorno cercano al presidente, que sea gente de fiar, gente de confianza, que sea gente honesta, que le ayude? Vienen todos los sectores de la vida, en todas las profesiones, en todos los encargos, en todos los cargos y funciones, como puede haber buenos funcionarios. Hay de los otros también, definitivamente la corrupción no puede ser institucionalizada en el país. No puede ser que prendamos una televisión, una radio, que sintonicemos un medio de comunicación, que veamos en redes sociales actos de corrupción y nos parezca normal, y creamos que esos escándalos son normales. Y peor aún, que la impunidad sea un mensaje hacia la sociedad, es decir, que aquí se puede robar, se puede cometer actos ilícitos y no ha pasado nada. Pienso que el presidente de la República dio muestras, desde cuando se posesionó, de dos acciones muy importantes, la primera, de establecer un código de ética a los funcionarios de gobierno. Es decir, no podemos nosotros, ni siquiera de lejos, tratar de tener conflictos de intereses, nepotismo, contratos con familiares. Y si es que hay funcionarios que pueden estar inmersos en estas investigaciones de actos de corrupción, no va a haber tolerancia con absolutamente nadie. Se tiene que actuar absolutamente con la misma... La ley es para todos, la ley es para todos. Y el presidente de la República en eso sí tiene, yo le conozco, 13 años al presidente, y el presidente es una persona honesta. Él ha demostrado a lo largo de su vida que es una persona honesta, una persona que le han acusado del tema del periodo bancario, que le crearon una comisión, que el tema ahora de la Asamblea, que Pandora Péter, que no le han encontrado un solo acto de corrupción, incluso en la peor época, donde cuando el gobierno del expresidente de Corea manejaba todos los poderes del Estado, le trataron de perseguir, no le encontraron absolutamente nada. Y eso le da a él la calidad ética y moral para justamente, si es que hay algún funcionario del gobierno o cercano al gobierno que ha cometido o está inmerso en presuntos delitos, se ha investigado y se ha sancionado como manda la ley. No puede ser posible, no puede ser de otra manera, y el gobierno va a actuar de eso. Y si es que ahora se están investigando temas, tiene que respetarse a la función judicial que haga su papel, y que si es que un funcionario ha cometido un ilícito, responda a la justicia y sea sancionado. Señor viceministro, ojalá, quiero agradecerle por este diálogo que nos ha permitido tratar algunos temas que son de interés público nacional. Ojalá que lo hayamos visto al presidente por Manaví, no sé si tiene agenda para recorrer las provincias, y en esa se incluye a Loja, no sé cómo está su estado de salud, que le permita hacer este recorrido, estas visitas por todo el Ecuador. Pero de no ser así, pues esperaremos algún momento, y le estoy muy agradecido. Le envío un fuerte abrazo a usted, señor viceministro. Gracias a ustedes y también un lindo día y un abrazo a esa bella provincia de Loja, Sentinela del Sur.